Reclamar hoy en día el juicio a los miembros de las organizaciones armadas por aquellos atentados es negar abiertamente lo que fue el terrorismo de Estado, negar abiertamente las decenas de miles de detenciones, de secuestros, de torturas, de asesinatos y el exilio forzado de muchísimos de ellos. Quiero decir con esto, los que estos sectores reclaman el juzgamiento o han sido asesinados y permanecen desaparecidos, los que no han sido salvajemente secuestrados y torturados, los que no han pasado larguísimos años en prisión, y los que no han sido víctimas del exilio. Todos estos mecanismos tenemos que considerarlos como penas impuestas por el Estado, penas ilegales impuestas por el Estado en aquellos años. Penas de muerte, penas de secuestro, penas de tormento, penas de exilio. Yo me pregunto, una vez que se tiene en consideración este enorme dato, ¿podemos seguir hoy en día con esa consigna según la cual deberían juzgarse a los miembros de las organizaciones armadas? No hay duda, a mi juicio, de que esta consigna forma parte de la estrategia negacionista y relativista de lo que fueron aquellos años. Hace un mes más o menos, la organización norteamericana Human Rights Watch, que es un organismo de derechos humanos independiente, publicó un trabajo sobre el balance del Consejo de Derechos Humanos 2010-2011, y nos llamó de manera muy grata la atención a nosotros en la Cancillería, que señala a la Argentina como uno de los países que tiene una política exterior más coherente en materia de derechos humanos. No sólo por la calidad de las iniciativas que promueve, como es el caso del Banco de Datos Genéticos, el tema del derecho a la verdad, la participación en la Convención sobre la Prensión Forzada, sino en general porque sus votos reflejan una posición coherente de protección a los derechos humanos en todos los países en los que se produzcan violaciones, y además refleja una posición progresista en cuanto al reforzamiento de los mecanismos, a hacerlos más transparentes, el examen periódico universal, por ejemplo, que tiene el Consejo, donde la Argentina es activa y trata de mantener una actitud coherente, lejos de las afinidades políticas, simplemente tratando de ser coherente con las normas y con el derecho internacional de los derechos humanos.